¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ahí estamos! Con el mejor mazo que he jugado en mucho tiempo. Este mazo no lo voy a explicar, ¿vale? No voy a hacer un decktech del mazo de José Cabezas, que es un mazo de estándar, azul-negro, ¿vale? Un poco mid-range, podríamos decir, porque lleva de todo. Lleva elementos de control, lleva elementos en forma de criatura, pero como lleva, por algún extraño motivo que ya me explicarás algún día, una copia de cada carta posible del mazo del formato en estándar, pues voy a jugarlo sin más. Es que no puedo explicar nada. Debajo del vídeo en la descripción, cuando veáis este vídeo en YouTube, tendréis el listado completo del mazo por si lo queréis probar y exportar a Magic Arena. Pero es que no sé ni qué explicar del mazo, aunque creo que al final sí, entre lo que él me dijo, y yo lo estuve mirando un rato el mazo... Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Ahora me acuerdo. El mazo tenía una temática, que era la temática de robar dos cartas por turno, porque tiene Titiltero de Higgs, que hace trenar vida de dos al robar la segunda carta del turno. Tiene Consagradora Gorboteante, que al robar la segunda carta se le pone un contador más uno, más uno. Kalinin Mikhail, muchas gracias por el follow, lleva varias cartas con temática de robar segunda carta del turno, que facilitan robar dos cartas por turno, o que al robar la segunda carta del turno hace algo, como es el caso, por ejemplo, esta gana contadores más uno, más uno, y si muere te deja un uno, uno volador. Y es el caso de alguna vandalogada que también gana contadores más uno, más uno, vale, sí, sí, no me acordaba, es cierto. Evangelista de síntesis, cuando entra en juego robas tres cartas y siempre hay que robar dos o más, gana más uno, más cero y amenaza. A saciar el turno, vale, sí, 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 no me acordaba. O sea, cuando lo vi el mazo la primera vez dije, pero qué locura es esta, una copia de cada. El problema es ese, no voy a explicar mucho más, porque lleva una copia de cada y podría estar una hora explicando el mazo completo. Así que vamos a jugarlo en partida amistosa y a correr. A ver, una pregunta, ¿el mazo de Rakdos de Misra es bueno para rankear? Yo creo que no. Yo no recomendaría el mazo de Misra y el dragón para rankear, porque creo que mola mucho cuando juntas a Misra y el dragón, mola. Pones una criatura gigante que gana la partida, pero es muy difícil que eso ocurra. Yo creo que no merece la pena. Yo lo estuve jugando en Ranked y no ganaba casi ninguna. Era más de perder. He salido muy buenas, no me he fijado en las tierras que lleva el mazo. O sea, ya habéis visto, no me he fijado demasiado. Me acuerdo que, bueno, me he fijado en que es un mazo de robar dos y lleva muchas cartas para robar cartas extras y lleva muchas cartas que se benefician de robar dos cartas. Yo hice top 1200 esta temporada con Rakdos Misra, pero yo en Bankier, pero tú no cuentas. Porque tú harías top 1200 con un mazo de ratas. Tú juegas muy bien a esto. O sea, no cuenta. Tu experiencia no me sirve. ¿Hay un deck Golgari cerca del tier 1? Cercano. Hay un deck Golgari... Hay un par de ellos, uno reanimator, otro medio agresivo, pero yo creo que no están cerca del tier 1. Bueno, puedes considerar los tier 2 si quieres, pero no cerca del tier 1. Y se juegan muy poquito, muy poquito, ¿no? Ese día me jugaron un mazo blanco-negro que uso con combo con dos cartas y me quito toda la vida. Ese mazo ya me lo ha mandado alguien. Vale. La vándala hada la podemos jugar cuando queramos. Bueno, el vándalo hada. Así que... Voy a empezar con la mecánica de topteros este turno. Es que el mazo... Espérate, ¿en qué formato estoy? Estoy jugando en histórico. Cárate, perdón, me voy a rendir. Lo siento, me acabo de dar cuenta que estoy jugando en histórico. Yo creo que he jugado con Misra y el dragón... O sea, orientando un poco el mazo a Misra y el dragón no me ha salido nada bien. Perdóname que es que me he equivocado de formato. Me acabo de dar cuenta cuando he visto la carta que ha jugado el rival. Es juego de estándar. Vamos a jugarlo en partida amistosa. Obviamente el mazo de José Cabezas. Que seguro que está viendo o este directo o luego el vídeo en YouTube. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos va en la locura esta de una copia de cada... El singleton de José Cabezas. Xpark666, gracias por el follow. Vale, tenemos... Ya estás muerto. Yo creo que es Mulligan, ¿no? No podemos jugar prácticamente ninguna de estas cartas. A corto plazo. La mayoría de ellas, nada, Mulligan. Vale, y esta mano nos la vamos a tener que quedar. Esto es por 5 instantáneo. Lo pone en el fondo adivinas 2. Por 2 contra esta artefacto criatura. Nos tendremos que quedar esta mano. No es nada buena. Saliendo del rival, voy a arriesgarme... Bueno, espérate, voy a quitarme esta cosa. Cuesta 5. Es buena. No es mala aún. Pero cuesta 5. Mal. Ya hemos perdido. Contra en pelo. Crazy Legs, gracias por el follow. Muy buenas noches. Vale, Monored Agro con Canalizadora de la Llama. La gente se ha olvidado de esta carta y es bastante buena. Vale. 1-3, Defensor. Más 2, más 0 mientras controles una isla. ¿Esto es isla? No, esta no cuenta como isla. Voy a empezar con la mecánica de Tópteros. El rival nos la va a matar y si no nos la mata hay que bloquear ahí. ¿Cuándo se da la vuelta esto? En cuanto hace daño con un hechizo ya se da la vuelta. Es por 2 de mana, es un 3-3 en la mano roja. Esta carta es muy buena. Yo la jugué mucho el año pasado en mano roja. Cuando salen en modo Kentucky Fried Chicken me desespero un poco. Y este al Kentucky Fried Chicken es literal. Bueno, es Fried Chicken, ¿vale? Y lo de Kentucky nos lo estamos inventando. A ver, ¿qué ha hecho? Ah, Impulso Temerario. Exhala Fuego de Kessig. Y además Kumano contra Kakazan. No ataca con la Canalizadora. Bien. Tierra que no es una isla. Hay unas de estas que sí son islas, ¿verdad? Hay tierras dobles en estándar que entran giradas pero que cuentan como islas. Por lo tanto, esto sería 3-3 directamente. ¿Qué tenemos? Contra hechizo. Este es el de menos 2-0. Crear ficha de piedra. Crear constructo. O adivinar uno y luego robar una carta. Jugamos tierra girada, ganamos una vida y damos turno. Esto se va a convertir en un 3-3, ¿vale? En cualquier momento y por tanto ya no podremos bloquear. Pero mientras podamos voy a intentarlo. ¿Le contrarrestamos el polluelo? Esos pollitos nos ganan, ¿eh? No lo voy a contrarrestar porque tenemos voladoras, ¿vale? Quizás tendría que haberlo contrarrestado para que no fuese un 2-2. Eso sí. Ya me estoy arrepintiendo. Porque ahora ya la presión es mucho mayor. Sí, tendríamos que haberlo contrarrestado. No, pero bueno, contrarrestaremos la siguiente, me parece. Es que fijaos, si contrarresto el pollito, me entra el exhalafogo de que sigues igualmente y nos mata también. Vale. Esto es justo lo que yo estaba esperando. El vándalo hada. Voy a hacer mecánica de topteros y vamos a volver a dar turno. Y este vándalo hada le va a pillar por sorpresa. Y el siguiente turno robamos una carta extra. Robaríamos 2 en ese turno. Y le daríamos más 1 más 1 a todas nuestras cartas. Lo cual estaría bastante bien. Por cierto, la mecánica de topteros pone un token 1-1 volador que también nos puede venir bien. El problema es que tiene 3 cartas en mano y posiblemente algún hechizo de daño directo, ¿no? Con el ancestral, ¿vale? 3-2 arrolla. Aún seguiríamos bloqueando. Sé que no tiene hechizos que hagan daño, ¿eh? El rival. No sé cómo pretende ganar. Vale, no hay mucho que pensar. O sea, yo creo que tenemos que... Nos quedan 14 de vida. Vamos a intentar minimizar la pérdida de vidas al máximo. Aquí viene su chispa. Al menos la tiene que jugar antes de que bloqueemos. Y no estamos obligados a hacer todos los bloqueos. Vale, bloqueamos ahí seguro. Nos pasan 7 y nos quedamos con 7 de vida. Y es media derrota prácticamente esto ya. ¿Qué es lo que he bloqueado? Por eso se ha exiliado a mi criatura. No he ido al cementerio. No hemos puesto el token porque no he ido al cementerio. No le puedo hacer esto. ¿Qué hacemos? ¿Esto? ¿Robar y poner un token 1-1? No. No va a ser fácil y que ganemos muchas partidas con este mazo, ¿eh? Estamos bastante muertos. De hecho, esta habilidad es buenísima. Remover un contador de la llama encarnada exhiere la primera carta del top y la puedes jugar este turno. Llamar a un profesional a nuestra cara directamente y perdemos porque nos quedan 3 vidas. Era obvio que era un mal emparajamiento. El rival estaba jugando una menor agro bastante decente, bastante buena. Y no hemos tenido absolutamente ninguna opción, ¿no? Vamos a jugar otra partida más. Vamos a jugar por nuestras o cuatro partidas con el mazo. A ver hasta dónde podemos llegar con él. A ver si podemos sacar algo. Vale, estoy viendo justo ahora mismo los mazos del suscriptor que me estáis mandando en el momento que estoy jugando esto. Monorex siempre viene. Ey, Human Leux. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Salimos nosotros, me la voy a quedar. Es una mano que solo tiene dos tierras, pero voy a confiar. Voy a confiar en nuestro mojo. Además tenemos isla y pantano para jugar el baluarte costero. Un rojo-negro por parte del rival y parece que el mazo del rival puede ser bueno. Voy a jugar la mecánica de Dauteros ya este turno. Porque a lo mejor el siguiente turno robamos dos cartas. Y hacemos que esto cae en un contador más uno, más uno. Y por cierto, tenemos un Sheolded que al final que va a ganar la partida. Sheolded, ¿vale? O sea, al final tú te puedes montar un mazo de robo, tal, no sé qué. Mi idea de robar dos cartas por turno para potenciar mis criaturas. Y al final juega Sheolded y el que gana es Sheolded, claro. Bueno, los puntos del canal ahora mismo no están activos. Pues hemos robado la tierra enderezada. Obviamente voy a atacar a ver si bloquea. No creo que bloquee. Es más, bloquee o no bloquee. Voy a jugar la elección severa para que esto crezca y gana un contador más uno, más uno. Y quería robar tierra para poder hacer Sheolded del siguiente turno, pero no ha sido posible. Creo que me voy a quitar esta cosa. Es que estaba diciendo, es que esta carta es delimitado, esta carta es delimitado, esta carta que me he descartado ahora es delimitada y además es mala, así que me quito esa. Al final juega una roja negra que puede ser perfectamente uno de los mazos buenos del formato. Ya no, porque se ha jugado una carta llamada Set de Mas, que ahora me leo, antes de dar las gracias a Mosquete por ese follow. Mosquete, muy buenas. Gracias por el vídeo con las noticias de Antología de Desprever. Muchas gracias por haberlo visto. Creas una ficha... Ah, esta carta no era mala. Tenemos que bloquear para no morirnos. Oye, ¿qué ha pasado aquí? No es la que ha jugado, ha jugado esto, vale. Ha jugado la gomos, mano del odio. Sacríficala al comienzo del paso final, vale. No me he llegado a leer que esa carta se iba a morir. Y Enrique Sanzi, gracias por el follow. También Kevin Barrao, gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenidos todos los que estéis por aquí. Se agradece un montonazo. A ver, al comienzo de tu combate creas un token 2-1, que si lo llevas a ver no lo habría bloqueado, que se sacrifica al final. Y luego puede girarlo para buscar en su mazo una carta, poner en su mano y barajar. Activa estos a los 5 más que tú has morido en este turno, vale. Es bastante complicado que eso ocurra. Creo que la subyugación la voy a jugar. Total, es una carta que no es que sea muy buena, así que le dejamos eso girado. Y creo que voy a atacar yo, ¿no? Atacamos. Arrakis, gracias por ese follow. Bienvenido. Muchas gracias a todos por estar por ahí y gracias por los ánimos y el apoyo al canal. Siempre se agradece un montonazo. Hoy no... Hoy estoy en un día un poquito espeso, ¿vale? Yo hoy me noto espesito. Vale, ahora con zaprenzas creo que puedo sacrificar encantamiento, ¿verdad? Ah, no, pero el encantamiento lo tengo yo, no él. Vale, nos pega el 5. No quiero sacrificar mi única criatura, aunque nos dejaría un volador 1-1. Vale, tierra de turno. Si nos mata el shoulder, vamos a estar en problemas. Nos queda este contrahechizo. No puedo seguir atacando. Vamos a jugar el shoulder y ya está. Y aquí vamos a necesitar un poquito de suerte. Nos quedamos bloqueando. Si nos mata el shoulder, perdemos. Pero si no mata el shoulder, este shoulder da la vuelta a la partida, por supuesto, ¿no? ¿Sabes si Oath of Nisa o el Nictos aparece en esta antología o lo veis difícil? Yo creo que sí van a aparecer. Parecen cartas muy obvias. Las cuatro son de Explorer y son cartas que parece que encajan en el formato tal cual está, ¿no? Pues va a ganar el shoulder en la partida, ¿eh? Porque el siguiente turno juegue lo que juegue. Se lo voy a contrarrestar. Así que es media partida para nosotros. Es cierto que tiene millones de criaturas en mesa, pero da igual porque no puedo atacar con ellas, como estáis viendo. Yo estoy dispuesto a no sacrificar ninguna criatura y perder dos vidas porque el shoulder me da vidas, ¿no? Y él se queda con seis. Esto ya estaría. Vamos a jugar la mecánica de topteros. Le damos turno. Y lo que juegue, si juega algo importante, se lo contrarrestamos con el rayo de dispersor. Ojo, Monogreen Devotion es mi baraja favorita en Pioneer. Me gustan mucho los mazos de Devotion. Y en Magic Arena se echan de menos porque todavía no hay así ninguna cosa de Devotion de verdad. Sí que es cierto que se pueden hacer memdex monocolores, pero no muchos. Victoria, Victoria. Ahí estamos con el mejor mazo que he jugado en mucho tiempo. Bueno, a ver, he exagerado un poco. Pero me ha gustado lo de mazo de robar dos cartas porque nadie se atreve a jugarlo. Entonces, como os digo, este mazo de José Cabezas es un mazo que está incompleto. Se nota que le faltan algunas cartas, que podría complementarlo y hacerlo mejor. Pero por eso es que llevar una copia de cada o dos copias de cada no es bueno. Hay que intentar elegir cuáles son las cartas que mejor te funcionan y llevar cuatro copias de ellas. Para ir a lo seguro. Sí que se puede llevar una copia o dos de cartas sueltas, pero alguna. Pero no todo el mazo. Entonces, por ejemplo, los Bándalos Hadas sí son muy buenos en este mazo. Sí son muy buenos y habría que llevar los cuatro Bándalos Hadas. Cualquier hechizo que sea de robar carta, como por ejemplo esta... ¿Cómo se llamará? Que por uno azul escrutas una, ¿vale? Y luego robas carta. Las tierras, lógicamente, las tierras son todas comunes. Se nota mucho cuando todas tus tierras entran giradas, las tierras que dan dos manás. Hay, por cierto, una tierra que cuenta como isla y como pantán y es común y entra girada. Que es mejor que esta para al menos una de las cartas del mazo. La era moderna, roba, descarta, ¿vale? Pues hacemos Bándaloada al final de su turno y en nuestro turno la era moderna. Y el rival juega las islas bonitas estas, que son muy, muy bonitas. ¿Qué es esto? ¿Un Mirror Match? ¿Es un Mirror Match el rival juega el mismo mazo? Vamos a esperar a que se descarte, para no darle información de lo que vamos a jugar. Juega azul-blanco. Se descarta un portal hacia Apirexia, ¿vale? Ya sabemos de qué va el mazo del rival. Es un mazo de reanimar portar hacia Apirexia. Es decir, que si tenemos la suerte de contrarrestarle su hechizo clave, podríamos llegar a... no me lo puedo creer. Creo que el desfigurar no es bueno contra él. Es que esta carta no se juega... Esto es lo que cuando decís que Magic Arena tiene hackeado, o tiene más que hackeado, digamos. Tiene trucado. El emparejamiento es más que evidente. Es la primera vez en la historia de Magic que alguien juega la era moderna. Y el rival es la segunda vez que alguien en la historia de Magic juega el mazo con era moderna. Y casualmente nos ha emparejado a los dos. Mucha casualidad, ¿no? Entre Explorer con mis mazos de 2020, pensando que están muy viejos... Ah, entré en Explorer. Un chico me jugó Deck de Aventuras, jajaja. Es que el Deck de Aventuras no es tan terrible. Esta sí. O sea, esta carta, por ejemplo, no. Esta fuera, ¿vale? O sea, ciertas cartas... Mira, pues no me parece tan mala la era moderna para este mazo. Me parece decente, como roba cartas y eso. Vale, en un principio, con 4 de maná, no debería reanimarnos el portal hacia Apirexia. Esto es solamente contra esta artefactos o criaturas. Es que el counter que tenemos es verdad, no contra esta nada. Contra esta poco. Luego ponemos un 2-3, pero él también... Pues creo que le voy a dar unas ratitas al rival. Le voy a dar unas ratitas. Claro, es que... Y este counter no merece la pena. Hay que meter el counter que hace pagar 2 más al rival o meter Negar. O quizás incluso también horadar el hechizo podría funcionar en este mazo. A ver, Offspring pregunta, ¿si terminas las misiones diarias te sigue dando experiencia? No. La experiencia en Magic Arena se gana cuando completas misiones. Ya sean las diarias o las semanas. Y a partir de ahí ya nada más. Lo que pasa es que las diarias son 15 partidas, ¿no? 15 victorias. Nos hemos quedado bastante atascadillos de maná. Tenemos que robar y descartar. Es que estamos atascados en 3 tierras y necesitamos la cuarta. Y esto no sirve para nada. Es que solamente contra este artefacto son criaturas. Bueno, y ni siquiera nos contra esta siempre. Vale, vamos a descartarnos... Venga, el segundo homenaje a Jorobi, que no lo veo yo muy claro. A ver. Estoy espeso hoy, ¿eh? Hoy no está siendo mi mejor día. Estoy muy distraído, perdónadme. Hoy llevo muchas horas de trabajo. Llevo desde por la mañana muy temprano. Muy temprano para ser un youtuber. Pero prácticamente sin parar todo el día. No sé si lo habéis visto esta tarde. He tenido directo de Astronite. Si no conocéis el juego Astronite, ve de mi directo de hace un par de horas. Bueno, empezó hace unas 5 horas más o menos aproximadamente. Que es un juego desarrollado por un equipo español. Y el juego es una maravilla. Ve del vídeo porque os va a gustar el vídeo de Astronite. Que está en Twitch. Se puede ver mis vídeos anteriores. Pues el vídeo anterior que he subido esta misma tarde. Y luego además es que hoy he subido triple vídeo. Un vídeo de Marvel Snap y dos de Magic. Y además he estado trabajando en temas de Diablo Immortal también. O sea, hoy he tenido un trabajo, llevo no sé, pues 12 horas. 12 horas prácticamente seguidas. He parado una hora para comer y una hora para cenar. O sea, llevo 10 horas. Tampoco es tanto. Y no os creéis que ahora cuando cierre directo, pues voy a seguir haciendo cosas. Vale, el rival ha decidido robar dos cartas con las piedras de la fortaleza. Le voy a matar los tokens, que creo que son más molestos a corto plazo. Y teniendo esto en mesa y 5 tierras, tiene 5 y 2 y 7, va a poder jugar el artefacto casi desde la mano. Si lo juega desde la mano, se lo podemos contrarrestar, claro. Es que esto es muy caro, cuesta 4. Hay que buscar otro roba cartas, pero que cueste 1 o 2 como mucho. Ay. No, descartemos la tierra. Vale. Creo que está bien robar cartas extra. Vale, entonces. Entonces. No sé cómo vamos a ganar esta partida, pero desde luego una cosa sí que es cierta. Veis que pegamos más que el rival. Él tiene 4 y 2, 6 y 2, 8 de maná, así que todavía no puede jugar desde la mano el portal hacia Apirexia. Que es lo que quiero contrarrestarle. Sigue atacando con el plenador de los vectores este, ¿no? Me mata un token, pero para robar una carta. ¿No? Está bien. Siempre que ataque puedes sacrificar a otra criatura y si lo haces robas una carta. Está bien. Ah, mira, ya está. Ya reanimo el portal, por tanto ya no podemos ganar. Vamos a rendirnos, vamos a rendirnos porque ya no podemos ganar a este portal. Si hubiese sido un counter de otro tipo, sí habríamos podido contrarrestarlo. Por ejemplo, un par de copias de negar o algo por el estilo. Espero más o menos haber ido un poquito en este mazo, aunque no he hecho mucho. Entonces, ¿no funciona así entonces la criatura esta? A ver, lo he leído mal. Dice, cuando ataca puedes sacrificar a una criatura. Siempre que le eco del lamento de la muerte ataque puedes sacrificar a otra criatura y si lo haces robas una carta. Vale, bien, es lo que quería. Y si he bloqueado algo será porque quería bloquear, supongo, ¿no? El portal... No, aquí no hay nerfeos. En Magic no hay nerfeos, afortunadamente. En el Magic normal, en alquimia sí. Pero esta carta es muy buena. Esta carta va a acabar... Si todavía no domina el formato, tranquilos. Lo acabará dominando tarde o temprano y acabará siendo un horror, un infierno.